¿Qué es la enfermedad quebrantahuesa? Es una enfermedad molesta, te produce bastante dolencia. Se llama legendariamente la enfermedad quebrantahuesos, porque te produce un dolor de cuerpo importante. ¿Qué es la enfermedad quebrantahuesa? Todas las semanas se notificaron casos de dengue y lo que estamos viendo este año, en estos primeros casi dos meses que transcurren del año, un aumento significativo del número de casos comparándolo con el mismo periodo del año pasado. Bueno, en la ciudad estamos, sobre todo en las últimas dos semanas, con un aumento importante de los casos. Lo que ocurrió este año, que no había ocurrido el año pasado, que también fue un año con una cantidad de casos importantes, es como que se adelantaron los casos, lo que llamamos autónomos, o sea, que se contagian en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, no ocurre solo en nuestro país, sino que también en Paraguay y en Brasil han notado un aumento muy importante del número de casos de dengue, o sea que es un fenómeno regional y nosotros en nuestro país lo estamos experimentando inicialmente en las provincias del noreste, en Misiones, en Chaco, Formosa, Corrientes, luego también en Salta y después se fue extendiendo al centro del país y hoy tenemos casos en Capital, Gran Buenos Aires, provincias, como algunos casos en La Pampa y, por supuesto, Santa Fe, es una de las provincias con mayor número de casos y el resto de las provincias, Tucumán, etc. Así que estamos en un segundo brote, yo diría no esperado, de acuerdo a lo que uno venía viendo epidemiológicamente. La diferenciación, todo mosquito que anda dando vuelta no es dengue, el mosquito del dengue lo vamos a tener cerquita, hay un imaginario que está en la espada, vamos a una parca, a una plaza y nos contagiamos el dengue, no, al dengue nos contagiamos en nuestros domicilios o en los lugares de trabajo donde el dengue necesita un lugar fresco con una pequeña acumulación de agua que tenga una pared lisa, llámese lata de pintura que dejamos en la terraza, el platito del potus que tenemos ahí inofensivamente en el patio. Bueno, este es un fenómeno mundial, en los últimos, diría, 50 años ha ido aumentando el dengue en el mundo, el dengue es una enfermedad urbana básicamente, no es una enfermedad rural, el cambio, digamos, la expansión de las ciudades, hoy hay muchas megaciudades y ciudades también que se van expandiendo, el cambio climático, la mayor temperatura, el mayor régimen de lluvias, también ayuda a que los mosquitos proliferen, esos dos factores son muy importantes. También la pobreza sería un factor que incide, porque, por ejemplo, el no tener agua potable, hace que la gente almacene agua en recipientes, esos recipientes no están tapados y como sabemos, por toda la difusión que hay del dengue, que son lugares donde los mosquitos se crían fácilmente, además yo agregaría que en situación de pobreza uno tiene otras preocupaciones más importantes o que deja de lado el cuidado en algunos casos de su salud, entonces yo creo que es multifactorial. Todas las personas piensan o nos dicen fumiguen más. La fumigación sirve en momentos específicos. Nosotros, desde que aparece un caso de dengue, en la ciudad tenemos montado todo un proceso, que vamos al domicilio y como sabemos que esa persona la picó un mosquito y el mosquito no vuela más de 50, 100 metros a la redonda, hay mosquitos alrededor que transmiten el dengue, ahí fumigamos, ¿por qué? Porque matamos al mosquito adulto que ya tiene el dengue encima. Y es eso lo que hacemos con la fumigación, solamente matar al mosquito adulto, pero no actuamos ni sobre las larvas, ni sobre los huevos que depositan. Y la acción más importante es que no crezca el mosquito, es evitar los criaderos de mosquitos. Y ese evitar los criaderos de mosquitos nos puede llegar a tardar 5 o 10 minutos haciendo un examen propio en nuestras casas o en nuestros trabajos para evitar esa posibilidad, porque el mosquito va a crecer muy cerquita. Cuando hay un caso, el mosquito anduvo muy cerca en ese domicilio. Desde noviembre nosotros tenemos una vacuna disponible, que también es una vacuna a virus vivo atenuado, como son las vacunas del sarampión, de la varicela, que contiene los cuatro serotipos del virus del dengue. Recordemos que este virus tiene cuatro serotipos, entonces la vacuna contiene los cuatro serotipos y se aplica en un esquema de dos dosis separadas por un intervalo mínimo de tres meses. Cualquier persona que tenga los síntomas similares a una gripe, pongamos, pero sin mucosidad, es probable que tenga dengue, que consulte rápidamente. La epidemiología del dengue indica que los casos ocurren hasta abril, mayo inclusive, o sea que estamos en febrero, comenzando abril, comenzando, perdón, marzo, con lo cual todavía nos queda un trayecto ahí, así que hay que cuidarnos. Gracias.